Dijo dormí como un bebé, desperté como a las 11 horas y bien miado La peor tarjeta que puedes usar ¿Cancelamos todo o qué? ¿Qué es? Diarrea, dolor de cabeza, gastroenteritis Es como dolor de cabeza Migraña, güey, eso lo traigo de moda ahorita Migraña y alergias son las que traigo de moda La gente rica sufre de migrañas y de alergias, güey Nosotros, todo lo que sea genético Nosotros sufrimos de economía y de otras cosas Todo lo que es genético venga a mí Sufrimos de economía y racismo es todo Espero dormirme y sentirme mejor mañana Ya, todo el show, sí Ya, es hora de... Había una marca que se llamaba Dalai Claro, güey Y dijo, no, pues era por sobres Y dijo, pues le eché dos tés Dijo, oye, dijo dormí como un bebé Desperté como a las 11 horas y bien miado Esta es la verga, güey Quiero ver cuánto dinero le había costado De nuevo, llegamos de nuevo Esa es una carne ahorita ¿Qué también otra? Oigan, ya sabías más caras en el mundo Ahorita vas a ver la cual Millones Quieres que le hemos vuelto más barato Y la que es genio Lo llegamos ahí como... Van a decir lo que... Es como 18 mil pesos Elias Bueno, checarle porque la señora está contando Como 30 gorditas y 50 O sea, si tragan, cabrón No, no perdonemos tanto No, güey, 30, güey Serían hacia acaso unos 10 tacos, güey 10 gorditas y 10 de los otros 40 de cada uno 40 de cada uno Un chingadero, sí 12 pocas en la LES 12 pocas O sea... Ponte bravo, tú eres el bravo Te van a hacer garras ¿Te vas a ver los verdes? Vamos Lo arreglaste todo Así era Sí, ¿verdad? No bastó más que dos, tres minutos Hay una pasilla aquí Cuéntale bien De nada ¿Qué onda, Diego? Comimos Casi, casi Con el cabrito Al vez del cabrito Comimos como si estuviéramos en casa Sí, señor Ahora es como a buscar ¡Pum! ¡No, no! Aquí se fue al baño Oye ¿Quién? 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 Palmillas, Querétaro Y vamos a Metepec, Estado de México Esta noche en el Mambo Café Cuando me aprietas Y me acaricias Toda la cara Quiero que sepas No hay pedo, güey ¿Cómo que no hay pedo? ¡Si es mía! ¿Cómo quiero en un colegio de la misma hora? No, pues de la aprieto si quieres, pero no es tuya Es mía Es una vez me molesté porque me la prestaste Hasta te dije, güey ¿Cómo voy a prestarte lo que es mío? No, pues si yo le quiero prestar el mío No, mira el casquete ¿Por qué peleas en una almohada? O sea, es que este mate quiere dañar Mira, yo tengo un cobertor, tengo una almohada Y una colchoneta y nadie me la pelea Mira, y así está otra La cara Quiero que sepas que a mí me pasa también igual Mi corazón está acelerado Su palpitar Que para mí no hay Y nos trajeron para una taquiza del compadrito Yo había querido probar las enchiladas potosinas Desde que fuimos a San Luis En el vlog pasado está algo de San Luis Y le guardaron la interponeta ¿Y en dónde viniste a probarla? En el estado del vehículo O sea, si vas a salir y no probaste las enchiladas potosinas Mañana en Carátero Probamos el chorizo Tenía como Muchos años Las mandé otra vez ¿Están bien buenas? Ya me he comido una Pero también quiero un taco de acá Y luego no como nada Creo que hasta me mandó a tomar la señora Que se las enchiladas No, saludos por Claudia ¿Cómo están? ¿Cómo están maestra? Están buenísimas Tenía muchos años Que no comían enchiladas potosinas Pero Las comía obviamente en Monterrey Pero aquí Bueno Estamos en MTP Ya nos dijo que ¿Dónde las trajo? De San Luis Potosí Ya se ven mejores ¿Me recuerdas el otro por favor? Viste Muy bueno Pero siento que no soy La hora que hay que probar algo de tamarindo Fue el vodka tamarindo y perdí Gracias, hermano ¿Qué tal están, Diego? Excelente, hermano Lo que se perdieron Esto es infelible ¿Elías? Yo pedí uno de chorizo Y uno de bichet Lo que quiero saber es ¿Cómo voy a llegar A dormir con toda esta comida? ¿Te llegué? No me podía perder los tacos Ni chiste Estaba dormido ¿Cómo están? ¿No? Lo que pasa es que Elías Medina Me dice Prueba Mi coca Mi coca Te dijo Prueba la mía Está muy rica Vaya, me sirvió la mía A ver Qué tal está A ver que la pruebe Elías A ver qué digo Aprovechamos a El padrino Elías Que vino a hacer el open house Mejor ¿Verdad? También tengo poderes eclesiásticos Ahorita traigo Pero toda la cárcel Ahorita bajamos de... ¿Pero tú sí le sabes? ¿Qué es que hace? Sí, 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 sí ¿Pero no salen igual? ¿Pero no salen igual? ¿Eh? ¿Salen igual? Va a ser mentiroso Compré dos paquetes Es de... ¿Requieres a gente más eficiente En tu equipo de trabajo? Diego mandó a... En ese momento chingo Mi madre compró Mi hijo no me preocupó En las pilas que compré yo Victoria Que se acabaron Ya te compró Tres canciones Tres canciones Se acabaron las pilas ¿Pero no me vas a pagar? No, no ¿Cómo así? Con los niños de aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A tu jeje Se trickeó güey Tuvete a instalar un programa Que vengo Fue que instalar Y chico ¿Ahí está tiene que ver? Ah, pero nada con el lugar No, ya quedó todo Ah, ya te chiquedad Bien accesible Que está el lugar Y en un mulo Lo poníamos atrás de ti Y vamos a quedar Donde ponemos espacios De la mesa ¿Por qué? Cristian ¿Tres sueños maestro? La hice con mucho amor Yo no sé de palabras, mucho menos de rimas Pero la adoro yo Estás bien chula, estás hermosa Te digo en estas coplas que me traes bien enamorado Que para mí tú eres perfecta Que para mí no hay canción en este mundo ¡Gracias! Vamos a Querétaro Gracias a la gente me perfeco Ya llegamos a Querétaro, vamos a tocar a veces Piénsele y la canción perfecta ¿Y nos vamos? Nos vamos Ok Querétaro Quiero ir a ver ¡Suscríbete! Sí, pues ¡Gracias! 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 se para el borrachano y seguir caminando en esta vida en el volvado yo quiero vivir todo lo que vive a ser hermosos a ser por maldición tercero tráigame la cuenta se acabó esta peda me mandó un mensaje ya pasó el coraje se acordó de mí y quiere que le hable extraña mis besos es que soy travieso extraña mis manos tocando su cuerpo me quedó muy claro que aunque yo sea malo siempre ha de volver me dicen que bonito cantable que hay cara en esta noche porque lo veo porque lo siento en tu mirada cuando te acercas cuando me celas cuando me abrazas el etiqueto es que está rápido duplicar, comprimir, renombrar obtener inculpación eliminada y lo vemos 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 que se va a subir o parece entonces no quieres no quieres Dijiste volverías, y yo como un tonto aquí seguía esperándote, dijiste que aún me querías, y yo seguía extrañándote. Pero todo era mentira, como un tonto te adoraba, y siempre respeté lo que según yo tenía, pues jamás me imaginé, que a la distancia me engañabas, mientras yo te esperaba. ¡Gracias!